Dame eso, no es tan fácil ¿Quién rayos te crees que eres? ¡Dámelo! Esta noche en Llegaste Tú ¿Viste todo el trabajo que estoy haciendo yo sola? ¡Ja! Por favor, abre la puerta ¿Dónde está tu hermana, eh? No la podemos perder de vista, Sadik Le dijo que tenía el disco Y que la vería en el bosque para poder entregárselo, señor Llegaste Tú Esta noche a las 7 por Telemundo Tu canal siempre En serio te amo ¡Suscríbete al canal!